Tú hablaste con nosotros para preguntarnos si queremos jugar contigo. Ah, pues ¿dónde? Además, aunque nosotros quisiéramos o no quisiéramos, yo nos muevo contigo. Y sacándome, no. ¿Y tú, mamita? ¿A qué es que estoy aburrida? Porque no hay nada que hacer, es recogir toda la ropa ya. ¿Y por qué no te vas a jugar con la muchacha? ¿Para qué se debería? ¿Y tú me vas a dejar ir? Sí. Ah, pues está bien, yo me voy, yo vengo ahorita. Está bien, mamita, cuédate mucho por ahí. ¿Cuándo será que Dios nos va a dar la oportunidad de echar para adelante? Pero nada, mamá, hay que dar la fe y la esperanza en esta vida. No, Pela, pero este es el final. Salimos de la escuela, ¿verdad? O sea, ya no hay clase hasta el lunes. Y fue ayer, ¿y ya ha pasado mañana para la escuela otra vez? Para que lo sepa, hay que devolver el tiempo, sería, pero estos días se pasan rápido. Hola, Darín y Pela. Hola. Bueno, ¿por qué vas a jugar con ustedes? ¿A jugar con quién? ¿Y quién te dijo que nosotros queramos jugar contigo? Pero que tu hermana te haya mandado para acá, ¿no significa que nosotros queramos jugar contigo? Pero pues ya lo que me... Tú hablaste con nosotros para preguntarnos si queremos jugar contigo. Ah, pues entonces. Pero... Además, aunque nosotros quisiéramos o no quisiéramos total, yo no juego contigo. Ni yo tampoco. Porque tú no eres de la misma calidad de nosotras. Porque donde tú vives con trismas nosotras es esto. Pero eso no tiene que ver. A mí no me importa. Claro que sí tiene que ver. Así que rueda durísimo. Se puede ir por ahí mismo porque nosotros no vamos a jugar con usted tampoco. Una pobretona. Sí, pero ustedes no me tienen que tristar así. Ay, sí, 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 vete ya. Alárgate. ¿Ella se cree que nosotros vamos a jugar con ella? No, pero que se baje de esa nube. Es más, te voy a decir algo. Yo hasta me aburrí de estar aquí. Y ella me aburrió el día también. Yo me voy para mi casa, hablamos después. O está bien. ¿Y tú? ¿Por qué ella está tan rápido? Lo que pasa es que ella no quise jugar conmigo. Me estaban maltratando además porque yo soy pobre. Sí, me estaban ahogando muy mal y no quise jugar conmigo. Pero yo estaba recogiendo la ropa ahí. Me llevo la coña entre yo. No me quería caminar. Ojalá que no sea lo que yo estoy preguntando. Mira, ven acá. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que te pasa a ti? A pela con la hermana mía. ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué no pasa a mí a pela con tu hermana? Sí, que ustedes están humillándola, dicen que ella es pobre y vaina. Ah, pues mentira. Es verdad, somos pobres, pero eso no significa que tú la trates así a ella. Yo la trato como a mí se me pegue a mi gana. ¿Por qué razón? Porque mi vida es mío. Entonces yo no tengo la culpa de que ustedes dos sean pobres. Y yo la trato así porque ella no tiene la misma calidad que yo y pela tenemos. Ah, entonces porque nosotros no tengamos calidad, tú la tienes que humillar a ella. Sí. A portar bien entonces. Guabe. Como viene ella y me habla, mía, atentamente porque yo estoy tratando a Ángela así. Yo la puedo tratar como yo quiera y pela también. ¿Pero qué será lo que ella va a hacer? Yo voy a ver ahora. Sí, tú sabes, yo quiero que con esos bloces para terminar el bañito ese porque es demasiado tiempo y demasiada lucha que uno coge aquí. Porque él no, tú sabes, ese baño ahí afuera y de noche, uno de madrugaje despierta y eso. Así no se puede, tú sabes. Sí, porque lamentablemente aquí en mi casa yo no hago absolutamente nada. Mira tu pela. ¿Qué es lo que te pasa con la hermana mía? ¿De qué tú me estás hablando? Lo único que yo digo, o sea, no quiero jugar con tu hermana porque tu hermana es de otra clase. ¿Cómo de otra clase? Ella igual dice tú, la niña. No, mi amor, ella no es de otra clase. Tú estás demasiado equivocada porque ella es pobre. Y para acá, no me acabo. Pero por eso ustedes tienen que pelear. por fuera de la cabina y tu fuiste que tu eres muy chismosa yo no se para que tu vienes para acá con esas mujeres encima vamos a mi me suelta 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 esta buena para que tu lo vieras porque esta muchacha es demasiado chismosa claro ya no la mando porque hay problemas si vosotros no tengas tan peleado así que vamos para allí a mi me suelta que tu me... que camine